Aunque no pueda comunicártelo con palabras, puedes saber si tu gato es feliz a través de su conducta o diferentes manifestaciones externas. Por eso hoy tenemos una veterinaria que nos va a contar cómo podemos cuidar mejor nuestro animal de compañía. ¡Suscríbete al canal! Ya que transmiten enfermedades en ellos que en caso de no ser detectadas a tiempo puede provocar graves afecciones de salud. No debemos someterlos a condiciones de estrés a menos de que sea necesario suministrar un concentrado de buena calidad para evitar presentación de enfermedades a futuro. Es necesario que visiten al veterinario por lo menos dos veces al año para ver si necesitan alguna ayuda diagnóstica o presentan algún síntoma que ante el propietario no sea muy evidente. Por lo general, los gatos no se bañan a menos de que tengan alguna condición de salud que requiera baños medicados, por ejemplo. Es muy importante tener en cuenta que nuestros gaticos no deben de salir al exterior ya que se pueden contagiar de enfermedades como el sida y la leucemia y que estas enfermedades no tienen cura. Bueno, si vivimos en pisos altos es importante tomar medidas de seguridad como poner mallas en balcones y en ventanas para evitar que nuestros gaticos sufran algún tipo de traumatismo. Los gaticos son una excelente compañía y aunque parezcan ser más independientes necesitan muchos cuidados para poder darle una vida larga y duradera.